Bueno, nosotros somos miembros de Buenos Aires Libre, de Kill Me Glue, y yo soy cometer de FreeBCD. Y nos juntamos un poco de locos para armar, digamos, una versión distinta de lo que sería la Pirate Box, que sería en un apesito chiquitito, se le pone alguna distribución, y que tenga un portal cautivo, o una P, o lo que uno quiera. Ahora se lo hizo en Slackware, todo lo de scripting de inicialización, y lo que sería el portal cautivo, que no está terminado, todo en Python. La idea, digamos, es tener un equipito autónomo, con baterías, como acá pueden ver, bueno, acá está conectado con el USB, porque se nos acabaron las pilas. Con cuatro pilas AAA puede durar cuatro horas, también puede escanear redes y hacer muchas cosas locas, así que también es interesante. Están los equipos más grandes, que pueden conectarse a una batería de gel, por ejemplo, para tener otra autonomía, según la potencia, y se lo ponen en una caja de estanque y lo dejan arriba o en cualquier lado. La idea del proyecto es que tengan algo portable, si quieren compartir su charla, por ejemplo, uno puede venir acá y dice Conectate al enlace que dice OpenWRT. Si escanean, está prendido y es este equipito. Boteas desde el pendrive, puede ser de una memoria SD, si se le pone un adaptador. Si tienen Wi-Fi en los teléfonos, en las compu, pueden ver el SID, que se llama OpenWRT. Y ahí Diego le va a mostrar cómo está escaneando con un Kismet que está corriendo adentro, o sea que puede hacer muchas otras cosas. Estamos desarrollando con el equipo de Consuelos Libres y el Kismet Loo, estamos desarrollando un NAS, FreeNAS. Está todo cargado lo que es la Wiki Consuelos Libres. Ya hablé con unos chicos hoy a la tarde, que ya se deberían sumar. Ingenierta en la Wiki y necesitamos muchos colaboradores para ir probando toda la serie de equipos. Hicimos una tabla donde mostramos las diferentes configuraciones, precios, prestaciones. Y los invito a que se sumen al proyecto. Como ven acá, estamos escaneando. Mostramos que este sistema autónomo nos está escaneando. Y la verdad, en realidad, este proyecto se puede transpolar para hacer un sinfín en cosas. Lo importante para destacar es que nuestra imaginación es el límite. Y para finalizar la charla, ingresen a la UIPEDA y lo que es al Foro del Kismet Loo, donde van a estar cargadas todas las preguntas y sugerencias relacionadas a este proyecto. Muchas gracias por escucharnos y feliz payón. Gracias. 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 Gracias.